La Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad la minuta de la Guardia Nacional. De esta manera la entidad se convertirá en la tercera en aprobar la polémica ley con la que inaugura el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El documento fue avalado por los legisladores Carla María Rabelo Estrada, Agustín Silva Vidal, Luis Ernesto Ortiz Catalás, José Manuel Sepúlveda del Valle, Beatriz Milán Pérez, Gerald Washington Herrera Castellanos y Tomás Brito Lara. El Estado bajo el mando de Morena con el gobierno de Adán. Augusto López Hernández defendió la creación del nuevo órgano de seguridad nacional. En este sentido las legisladoras Rabelo Estrada y Milán Pérez coinciden en que habrá disciplina con la institución policial. El dictamen será turnado al pleno para ser analizado. Y en su caso, aprobado por la 63ª legislatura, no obstante no se precisa la fecha, podría ser en la siguientes horas. Política resultados de seguridad en Veracruz en dos años.